El arqueólogo salvadoreño Federico Paredes recibió de parte del presidente de la República el Premio Nacional de Cultura 2018. El galardón es producto del aporte realizado en la investigación sobre las comunidades originarias en la zona occidental del país. Este año el Premio Nacional de Cultura estuvo dedicado al cuido e investigación del patrimonio histórico y nacional. Por tercera ocasión, en 42 años, en el Ministerio de Cultura decidimos poner la mira en el patrimonio cultural y natural de nuestro país, con la determinación de que en esta oportunidad el acento fuese colocado sobre el quehacer investigativo en la materia. El objetivo es reconocer el aporte de personas o instituciones que por medio de su trabajo velan por el cuido, estudio y difusión de las expresiones culturales. Los creadores, investigadores y divulgadores que a través de diversas disciplinas artísticas han contribuido al progreso cultural del Salvador. El galardonado fue el arqueólogo Federico Paredes, por investigar las comunidades originarias de Occidente, mejor conocidas como la tierra de los jaguares monumentales. Hoy estoy honrado de aceptar el Premio Nacional de Cultura, en nombre de muchas personas con quienes he compartido las aspiraciones de conocer sobre las dinámicas regionales que posibilitaron el surgimiento de los calendarios, la escritura jeroglífica, el culto al gobernante. El arqueólogo recibió un premio de 5 mil dólares, una medalla de oro y un diploma de reconocimiento a su trayectoria. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.